Esta sesión de la Asamblea Nacional concluye con una decisión trascendente para la vida de la Nación, la aprobación de la nueva Constitución de la República que en febrera será sometida a referencia. Llegamos a ella después de un amplio proceso de consulta popular donde los ciudadanos, residentes dentro o fuera del país, tuvieron la oportunidad de expresar libremente sus consideraciones sobre el contenido del proyecto, el cual comprendía entre otros aspectos relevantes los fundamentos políticos y económicos, los derechos y los deberes y la estructura del Estado. Todas y cada una de las intervenciones fueron debidamente valoradas y originaron cambios en cerca de un 60% de los artículos del proyecto, lo que permitió enriquecer su contenido. Gracias.